¿Qué pasa con Luis Miguel? Conocer los detalles del tremendo escándalo por la supuesta muerte de la madre de Luis Miguel. ¿Qué pasa con Luis Miguel? ¿Qué pasa con Luis Miguel? Sin embargo, antes de arribar a tierras argentinas, el cantante mexicano debió enfrentar una gran controversia, causada por la actriz mexicana Araceli Arámbula. . 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